Para que llegue a quererte, para que llegue a conocerte Ahora me he pensado ingrato de haberte querido tanto Dicen que las penas matan, las penas no matan nada Si las penas mataría, todito se acabaría Baila, baila, Melitón Dolores y la pequeñita Melita Hierba buena y sembrando, donde el agua no corría Entregué mi corazoncito, al que no lo merecía Cuando pases por el río, no tomes agua corriente No tengas amor pendiente, como has tenido conmigo ¿Quién dice que no conozco la hierba del Pacu y yo y yo? ¿Cómo no voy a conocer el amor que ha sido mío? ¿Quién dice que no conozco la hierba del Pacu y yo y yo? ¿Cómo no voy a conocer el amor que ha sido mío? Baila, baila, baila Adrián Dolores y Francisca Jara por Pararín Baila, baila Awwering Baila, 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 baila cheerleón ¿Ya, baila, baila? Baila, 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 baila? ¿Fi trabajo evadur mansiona La coma no conozco la hierba Bien, baila, baila, baila A la as만 mat así Baila, baila, baila ¿Por laiesz? ¿Cómo no lo diga? Hay House Dime Un país Un país Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.